La voz que ustedes están escuchando es la de Carmencita Lara, que lamentablemente se apagó a los 92 años. Así es, así lo ha comunicado su hija Rochi Lara, 91 años, y vaya que ha vivido, vaya que ha sembrado la música criolla en nuestro país. Ahí está, mira, muy jovencita, nació en el año 1926, y para, digamos, satisfacción de sus fans, su hija ha comentado que se fue tranquila, así, ¿no? Sin mucho dolor, sin sufrir, se fue bien. Esperemos pues que reciba el reconocimiento que merece, porque sin duda, sin duda está dejando un vacío enorme entre los corazones de muchos criollos de nuestro país. Pero se va con un legado, y es precisamente la música que estamos escuchando, esa música va a quedar para siempre.